La reunión de hoy día se trata acerca de lo que es las RIPs, o sea, las Redes de Salud Públicas Integral, en la que se ha realizado una coordinación con todas las unidades de afluencia en la parte costanera del Cantón Puerto López, como son de Salango, de Machalilla y de Puerto Cayo, cuya finalidad es de mejorar las relaciones en el sentido de las referencias de los usuarios que ameriten recibir tratamiento en nuestra unidad de Puerto López. Es decir, que si un paciente que presenta una dolencia o un caso de una emergencia en la parroquia de Salango sea coordinada con la unidad de Puerto López para que éste se resuelva de la mayor forma compleja y que obviamente el médico que está calificado y está atendiendo esta emergencia en la unidad de Puerto López evalúe si el paciente tiene la severidad o no los riesgos de poderse manejar solo en nuestra unidad de Puerto López o, salvo el criterio mejor del que tenga el profesional, de que éste sea referido a otra unidad de mayor complejidad, sea esto Hipijapa, Manta o Puerto Viejo. Tenemos muchas falencias en la parte de nuestro servicio de emergencia, recordemos que es una unidad tipo C, no contamos con servicio de laboratorio 24 horas, tampoco contamos con servicio de rayos X de nuestra unidad, tampoco disponemos de servicio de ambulancia, salvo una nada más, que muchas veces ésta se encuentra haciendo traslados en algunas unidades o dando apoyo a otras unidades, a otros cantones cercanos y a veces muchas veces nos quedamos desprovistos de este servicio. Y aparte también la demanda a veces de los pacientes que acuden a nuestra unidad, tenemos poco escaso personal médico que elabore en los servicios de las guardias. Es por esta razón que se ha solicitado coordinar con el personal que trabaja en estas unidades para que ellos sepan explicar al usuario de qué se trata verdaderamente una emergencia y cuándo acudir a un servicio de emergencia y cuándo no, para evitar el colapso del área que estamos hablando y mención, porque obviamente muchas veces el paciente acude a nuestra unidad refiriendo a una emergencia, cuando en este caso no es una emergencia, que tranquilamente se puede resolver en sus unidades, tanto Salango, Machalilla, Puerto Cayo, y no en la unidad específicamente en el área de emergencia. Las normas son claras, elabore en nuestra unidad de Puerto López, a la entrada de nuestro centro de salud, hay una clasificación que hace el matriaje de Manchester, en la que uno evalúa al paciente dependiendo de la severidad de los casos. Obviamente si es un paciente que presenta una dolencia grave, con que se altera su estado de conciencia o que se altera sus signos vitales, se trataría de una emergencia. No es una emergencia un resfriado común, una gripe, una tos que tiene varios días de evolución, problemas de récord como una sola deposición o controles granitos, cosas que a veces, muchas veces, nuestros usuarios por desconocimiento acuden al área de emergencia y colapsan el servicio. Entonces, de eso se trata la reunión, de promocionar la salud, de educar a la población para que ésta acude a sus unidades, cuando obviamente sea una consulta, y cuando acude a nuestra unidad de Puerto López, cuando ésta verdaderamente se trataría de una emergencia. y luego de eso se trata la reunión, y luego de eso se trata la reunión.